Yo no sé absolutamente nada de economía, pero absolutamente nada de administración de empresas, pero ni tío. De hecho yo no soy especialista de nada. Yo espero que este fracaso de Desmar es todito, Carlos, todito tuyo. No salgas a esconderte detrás de dos mujeres, ¿ah? Dile a la ciudad realmente por qué fracasó el Desmar. Yo no puedo decir detalladamente cuáles son los hallazgos que existen en la Esmar. De lo que sí puedo estar completamente seguro es que como empresa es un desastre. Ahora, si yo estoy mintiendo, demuéstrenme yo. Porque no se puede seguir gobernando a punta de mentiras. Y lo ha hecho la alcaldesa de la ciudad. La alcaldesa ha mentido en el tema de la Esmar. Y decir lo contrario es demostrarlo. Y lo tiene que demostrar el informe de la Supersalud. Yo estoy esperando el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, perdón. Y si la Superintendencia de Servicios Públicos dice que lo que encontró allí es lindo, es hermoso, es un modelo, un modelo de empresa, no duden que hago dos cosas, y escúchenme bien, hago dos cosas. La primera, me retracto públicamente de lo que he dicho en los cuestionamientos de la Esmar. Y dos, renuncio como director de noticias de Caracol. Así como lo oye. La primera, si la Superintendencia de Servicios Públicos dice que la Esmar es un modelo de empresa y que el tema de la Esmar allí no se encontró absolutamente nada y que tenemos un futuro con ellos. Yo me retracto de los cuestionamientos que he hecho, de todo lo que yo he dicho, públicamente. Pero lo segundo, para aquellos que han hecho una campaña para que me eche Caracol, no tienen necesidad de seguir haciendo esa mala publicidad. Porque si la Superintendencia de Servicios Públicos me demuestra a mí lo contrario, entonces yo me voy de Caracol, presento mi carta de renuncia de Caracol. ¿Y sabe qué? Yo soy un hombre de palabra. Voy a la pausa. Espero el informe de la Superintendencia de Servicios Públicos, a ver si continúo o no continúo en Caracol, mijo.